La fiebre del oro llegó a Quirubilca y esta vez la explotación del preciado mineral está tangiblemente al alcance de cualquiera. Y es que cerca de un centenar de mineros informales invaden los cerros aledaños de la ciudad y se instalan como topos para extraer el mineral precioso. Tengo conocimiento de que más o menos hace unos 3, 4 meses ha comenzado la mina informal en lo que es la parte baja de la ciudad. En primer instante se pensó que la mina había puesto a sus trabajadores que habían terminado su trabajo, les habían dado cierto terreno para que ellos exploten eso y le vendan a la mina, pero parece que se ha habido... Eso también es irregular, ¿no? Claro, es irregular. ¿Cómo van a decir? De buenas a primeras... Y hasta donde tengo conocimiento ha venido la fiscalía también a hacer los que... O sea, la propia minera Quirubilca ha hecho... Dicen, o sea, dicen ellos, ¿no? Se comenta... Es la versión de los informales. Es la versión de los informales. Un tema que mantiene en vilo a la población y al propio municipio del lugar, pues pone en serio riesgo a los que practican esta extracción ilegal. Lo que tenemos conocimiento es que comenzaron algo de 13, creo, ahora hay algo de 100. Hay gente que está explotándolo y está haciendo... ¿qué se llama esto? Procesándolo. O sea, están en contra de ello. Claro, o sea, están contaminando. Ahora, es un problema para la ciudad, aunque sea en el medio ambiente. Recordemos que en la provincia de Sánchez Carrión, al este de la región de la Libertad, la minería ilegal ha destruido el parque de Capacñán, o Camino Inca, que cruza la zona. La ancestral ruta, que forma parte de la red de caminos prehispánicos erigidos varios siglos atrás, unía a la cultura guamachuco con otros asentamientos locales. Tengamos en cuenta que no es un problema que traerá consecuencias leves. Gracias. 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 Gracias.